como habrán leído en asi prensa o habrán escuchado en las noticias católicas el papa francisco sostuvo una reunión hasta hace poco no conocida se encontró con kim davis y este nombre probablemente no sea conocido para muchos de ustedes pero se los describo quién es kim davis es la oficial de una un condado es decir de una alcaldía o de una municipalidad en eeuu que a pesar de la decisión de la corte suprema de legalizar las uniones homosexuales equiparándolas al matrimonio se mantuvo absolutamente firme y no dio licencias de matrimonio a parejas homosexuales en realidad decidió que su condado siendo ella la directora de la responsable última de las licencias matrimoniales que ella no iba a dar licencias matrimoniales y no por una razón de prejuicio o desprecio contra las personas homosexuales sino porque ella es cristiana considera que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer porque así es como dios lo quiere ella es evangélica y en consecuencia decidió no dar las licencias porque las licencias deben llevar su firma kim davis en las firmas kim davis por esta razón fue introducida a un juicio por los grupos de presión homosexual y los grupos de presión homosexual han han procurado que esta mujer pague por lo que ella considera que es un derecho a la objeción de conciencia y entonces un juez ordenó que la metieran a la cárcel la metieron a la cárcel una mujer honesta decente querida y por si acaso el puesto de county clerk en eeuu es un puesto que se elige es decir democráticamente y si la mayoría de las personas están en contra de lo que ella dice en las próximas elecciones pueden expulsarla y no reelegirla sin embargo ella goza de popularidad porque consideran que su postura es una postura que se basa en que en un derecho muy poco conocido en américa latina porque américa latina tradicionalmente era una nación de historia católica muy poco conocida en los países hispanohablantes pero que cada vez vamos a tener que estar más alertas a su existencia me refiero al derecho a la objeción de conciencia que cosa significa que un profesional se resiste a hacer algo que la ley puede haber aprobado porque su conciencia moral le impide hacerlo ejemplo legalizan formas de aborto en colombia mediante una decisión de la corte constitucional los médicos y las enfermeras tienen como derecho humano la capacidad de decir yo yo personalmente aunque la ley lo justifique yo personalmente creo que esto está mal está en contra de mis principios y que yo contribuyo directamente con un mal moral y me vuelvo corresponsable del mal moral como enseña la doctrina de la iglesia y en consecuencia me voy a abstener completamente de hacer esto y de aceptar esta esta realidad voy a negarme rotundamente a aceptarla y la consecuencia de esto es que el la mujer ha establecido ha creado un gran entorno de discusión de debate para saber si es que efectivamente es legítimo o no la objeción de conciencia en una situación como esta la presión cultural la moda y los medios de comunicación han estado 100% en contra de Kim Davis y la han planteado como una homófoba totalmente loca desquiciada etcétera bueno resulta que el jueves 24 de septiembre el jueves pasado el papa recibió de manera muy discreta en la anunciatura apostólica en Washington DC a Kim Davis y su esposo Joe fue un encuentro relativamente breve y se realizó de la siguiente manera tal como la describe Kim Davis en una página de su abogado que dio a conocer esta noticia el papa le dijo gracias por tu valentía y le dijo mantente firme luego le tomó las manos y le dijo a Kim que por favor rezara por él Kim mantuvo sus manos tomadas y le dijo lo haré por favor santo padre usted rece por mí y el papa le dijo yo lo haré los dos nos abrazamos el pontífice le dio a Kim y a Joe Davis a cada uno un rosario que bendijo personalmente los papás y las mamás de Kim son católicos entonces Kim y Joe han decidido que le van a regalar los rosarios a sus papás a los papás de Kim y Kim recordó que su mamá había sido la la este county clerk o sea su antecesora en el puesto durante 37 años hasta que se retiró el 2014 Kim Davis esta heroína de la objeción de conciencia vilipendiada por la mayoría de la prensa norteamericana cuando no ignorada y metida en la cárcel como en el tiempo de los primeros cristianos dice dijo lo siguiente respecto del encuentro me sentí auténticamente abrumada de encontrarme con el Papa Francisco de tanta gente que podría porque yo nunca pensé que encontraría al Papa como así es que Dios me ha dado esta oportunidad tan extraña yo soy apenas una funcionaria municipal que ama a Jesús y que quiere con todo su corazón servirlo dijo Kim Davis el Papa Francisco fue generoso genuino preocupado y profundamente personal incluso me pidió que rezara por él el Papa Francisco me agradeció por mi valentía y me dijo mantente fuerte entonces es interesante porque su abogado Matt Staber a quien tengo el gusto de conocer es un evangélico dedicado a la defensa de la libertad religiosa y de la los derechos a la objeción de conciencia son señala que esta reunión es muy importante y explica en parte la respuesta que el Papa le dio a la jefe de corresponsales de ABC News en el viaje de retorno al Papa cuando le preguntó si Terry Moran se llama la periodista que le preguntó si es que estaba bien que se permitiera la objeción de conciencia incluso de parte de oficiales del gobierno o sea ya no estamos hablando de médicos de enfermeros de farmacéuticos no estamos hablando de oficiales del gobierno y el Papa contestó como han visto ustedes en las respuestas en el viaje papal contestó de la siguiente manera así prensa ha publicado el íntegro de la respuesta del Papa dice la objeción de conciencia es un derecho que es parte de todo derecho humano es un derecho y si una persona no permite que otras puedan objetar en conciencia le está negando un derecho la objeción de conciencia debe entrar en toda estructura jurídica porque es un derecho un derecho humano de otra forma terminaríamos en una situación en la que arbitrariamente elegimos qué cosa está bien diciendo este derecho tiene mérito este derecho no tiene mérito la objeción de conciencia es un derecho humano yo siempre me sentí muy emocionado cuando leí y le he leído varias veces la chanson de Roland hago aquí un pequeño paréntesis la chanson de Roland o la canción de Rolando es la novela caballeresca o épica más importante en francés sería el equivalente al Sid Campeador o a la Jerusalén Liberata la Jerusalén Liberada al Sid Campeador en español y a la Jerusalén Liberada en italiano la chanson de Roland es la gran obra épica de los cruzados en Francia pero el Papa recuerda este pasaje que a él no le parecía agradable esta escena dice cuando la gente estaba toda en línea delante de la fuente bautismal y tenían que escoger entre la fuente bautismal se refiere aquí a los musulmanes capturados por Roland por el héroe eran puestos entre la fuente bautismal o la espada y tenían que escoger a ellos no se les permitió la objeción de conciencia es por tanto un derecho y si queremos una sociedad pacífica tenemos que respetar todos los derechos Terry Moran insistió y le preguntó si es que esto incluía a los funcionarios de gobierno cosa que ya había preguntado desde el comienzo pero insistió esto incluye a los funcionarios de gobierno y el Papa dijo es un derecho humano y si un funcionario de gobierno es una persona humana tiene ese derecho o sea es interesante porque aquí queda confirmado que el Papa no solamente se entrevistó con King Davis sino que el Papa está radicalmente a favor de los derechos religiosos y de la objeción de conciencia en todos los aspectos incluso cuando se trata del muy de moda y tremendamente presionado derecho entre comillas a las uniones homosexuales que tengas un buen día chau a las uniones y a las uniones y e f CC por Antarctica Films Argentina